Hola amigos de La Visita, estamos aquí en el casco viejo con Fernando Botanz, un personaje muy peculiar y alma mater del desfile 1900 de Bilbao. Vamos a hacerte el test de La Visita, Fernando. Encantado. Nombre completo, por favor. Fernando Botanz. ¿Lugar de nacimiento? San Sebastián. ¿Año de nacimiento? 1967. Dime, ¿qué estudios tienes? Pues yo estudié la carrera de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en Lejona. Mira, mira, ¿quién es aquí? Luchi, esta señora es maravillosa. El padre de esta señora se merecía una calle en Bilbao. Sí, 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 fue el señor que ponía las inyecciones, practicante, muy querido. Luchi, muy buena amiga. ¿Tu Aita cómo se llamaba, Luchi? Valentín. A las familias pobres de Bilbao les ponía, les ayudaba a ponerles todas las necesidades, medicamentos e inyecciones. Pero cuando venía el rico le cobrábamos más. A los ricos les cobraban un poquito más y así ayudaban en el año 1940. Luchi, este es un personaje para tu Aita. Esto es una cosa inesperada. Esa es conmigo la pelota. Luchi, te quiero mucho. Hasta pronto, Luchi. Agur. Agur. Disculpa, Fernando. Un hobby. Yo no tengo hobbies. Mi pasión es el piano, la música, el arte. Un libro. El camino de Miguel de Libes. Una bebida. Cava, Freixenet, catalán. Una ciudad. San Sebastián. Una comida. Las patatas con déchamel que hacía mi madre que hace dos años nos dejó. Nati. Una película. Candilejas de Chaplin. Andi. 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 Un momento de tu vida. Este porque sois maravillosos. La visita sois maravillosos. Gracias. Un destino. Un destino. París. Siempre nos quedará París. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando llegué con 18 años a Bilbao En 1985, maravilloso Y aquí estoy en Bilbao Una canción La vie en rose de Edith Piaf La vie en rose de Edith Piaf Un color Azul cielo Un nombre Oliver, mi pareja hace 25 años Maravilloso Un color Un color, ya me has dicho Un programa de televisión La televisión que se hace hoy en día Horrorosa No voy a decir Mira, pues la visita Un deseo, dime Que termine esa guerra Espantosa en Ucrania Cuanto antes que se reúnan los gobernantes Por favor, para eso son gobernantes Para terminar con esa guerra Un chiste Soy muy malo con tantos chistes Disculpad Tu frase célebre preferida No tengo frases célebres Pero ir por la vida Con buenas tardes Y gracias con educación Y dando alegría Gracias 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 Gracias